Pa' que sepas dónde vive el rey Aquí mis compas, ya me están haciendo fuerte con tu olvido Uno, dos, tres, tres, dos, cuatro y ya no sigo Pues si sigo te me vuelves a cruzar Por la verte y en la cruda una vez más Se me han tocado unos besos de tu boca Llegan tantas cosas a mi mente loca Que me escondan de una vez el celular Porque ya les prometí que iba a olvidarte Y que le hace que me enrede en otra parte Pero que contigo no iba a regresar Bueno ya se va a acabar el show pero no tuve oportunidad de hacer un videito Con mi querido Josh Favela Que gusto verte brother Ahí la llevas poquito a poquito Te faltaba más cuando empezaste Saludos Gracias viejo, un gusto verte siempre Igualmente brother, felicidades por tu nuevo éxito Miren con mariachi, nada más y nada menos ¿Qué pasó mi mariachi? ¿Así? Ah, y tú vas Oye, gracias brother A ti que abrazo Josh Favela El hombre detrás de canciones de artistas como Alejandro Fernández, Nati Natasha, Gloria Trevi Pues tiene su propio disco que nos viene a presentar mis compas volumen uno Por su favela No se lo pueden perder Vamos a estar cantando un poquito Y también platicando de mi historia musical Que me sacó datos que a mí yo sabía Ay, luego mi tarea Luego mi tarea Por ejemplo ¿A qué edad creen ustedes que le agarró su primera guitarra? Eso lo vamos a saber No lo arreglaré No lo arreglaré No lo arreglaré No lo arreglaré esta noche Ahora, ahora No lo arreglaré